Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina chiquillas Hoy les traigo una receta y chiquillos muy especial que me han pedido mucho Al ultimo les doy el nombre de la persona que me lo pidio Este es de unos mazapanes riquisimos y ya sabes que este video va dedicado para ti Con mucho cariño y para todos mis chiquillos y mis chiquillas ya saben Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este dulce de mazapan es Vamos a ocupar una taza de cacahuates yo compre de este nada mas lo abres Este es el procedimiento que tu vas a hacer Lo vas a abrir Vas a sacar el cacahuate le vas a quitar esta cascarita que traen Y vas a ocupar el puro cacahuate Vamos a ir midiendo Yo en mi caso voy a hacer una taza de cacahuate Y voy a poner la licuadora Si tienes un procesador de alimentos lo puedes hacer en un procesador Si no lo haces en la licuadora Entonces voy a prender mi licuadora Y voy a dejar este hoyito y funcionando la licuadora voy a ir agregando el cacahuate y tapando Ahora voy a medir 3 cuartos de taza de azúcar glass Y voy a irla incorporando a mi licuadora y voy a ir moliendo Pero es muy importante si que le movamos perfectamente Obvio si tienes un procesador de alimentos pues mucho mejor Pero yo no lo tengo Entonces yo lo estoy haciendo en la licuadora Pero para que vean que se puede con lo que tenemos en casa Y no necesitamos de instrumentos especiales Vale vamos a revolver y vamos a ir moviendo Agregamos azúcar glass y volvemos a revolver Vamos a agregar la otra parte de azúcar glass Y de igual manera volvemos a incorporar Es un dulce muy sencillo Que tu lo puedes hacer para las mesas de dulces de postres Y pues mucho más económico Porque te va a rendir más Bueno ya lo tengo aquí bien molidito Si mire Entre más lo muelas Más humedad va a soltar el cacahuate Y más se va a humedecer con el azúcar glass Y nos van a quedar mejor los mazapanes Sale Por eso les digo que si tienen el procesador mejor Entonces yo voy a agarrar un moldecito Y voy a ir aplanando de esta manera Sale Aquí ya es cosa de darnos nosotros una idea De como los queremos Y abajo si te fijas Tengo un papel encerado Si Voy a hacer presión Para que se forme bien Nuestro mazapan Sale Miren estos me están quedando muy altos Pero bueno Yo no tengo algo más bajito Así los voy a hacer Voy aplastando Hago presión Y ahora Si tu moldes más chiquito Es decir no tan alto Vas a batallar menos para sacarlos El mío si está un poco altito Vale Entonces ahora lo que voy a hacer es sacarlo Lo saco yo al revés Para no batallar tanto Miren Y los voy acomodando Vuelvo a hacer el mismo procedimiento Y los podemos hacer también más chiquitos Mira Sale Esto ya depende de cada quien Y te sale Creo que mucho mejor Que comprarlos Porque si los haces para una mesa de postres Pues los haces chiquitos Los envuelves con papel de colores Según sea el tema de la fiesta Y cállate Pero la gente yo creo que es fascinada De que le personalice Lo que son sus dulces Y el papel encerado Pues es para que no tenga contacto Con la humedad que tengamos en la mesa O con algo que esté suciecillo O algo mejor así Aunque yo siempre procuro tener muy limpio aquí Cuando hago mis cosas Pero es mejor así Si se fijan Sale fácil Solito resbala por la grasa Y si lo haces Vuelvo a repetir en procesador Va a soltar mucho más grasa Y va a ser más fácil Que los desmoldes O sea que los formes Pues Entonces vamos a probar Los chiquillas 3 y 2 Pues vamos a probar Los chiquillos y chiquillas Y ya saben Mira ya cumplido Luis Ángel Alba Aquí están los Mazapanes que pidieron Ahora vamos a probar No sé Que el arroz Ni que el arroz Ni que la flor del campo Ni que la fregada de chiquillas Esto está Con males Recuerda lo licuador O procesador Pero no recomendarle El procesador Porque va a ser mucho mejor La textura del mazapán La verdad Ay no sé qué Te lo juro No le pide nada A la mazapán RON RON ¿De dónde? Del aeroporto RON 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 Provechito Están chiquillas Perdonarse El alma Este fue un video chiquito Es como un tip Que les doy Para hacerse Un mazapán Recuerda que la cocina Es con amor Y no por obligación Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!